Como lo estamos haciendo hoy, es una muestra más de lo que significa para nosotros el emprendedorismo. Más cuando nos adherimos a esto, que es justamente la capacitación para todos los emprendedores y para la mujer, para el desarrollo económico de la mujer. Como también explicó el Ministro de Producción, de lo que significa, más allá de la integración, de la igualdad de oportunidades. Hoy tenemos que saber que muchas mujeres son socias de familia y lo importante es que el Estado se presenta a través de grandes herramientas. Que esta es una herramienta, como bien se dijo, que es la primera que se implementa en la Patagonia Austral. Y así como hemos dado muestras de lo que significa para nosotros el emprendedorismo, el apoyar a jóvenes, a mujeres y a todos aquellos que quieran colaborar y aportar para el agradecimiento de nuestras provincias. Gracias. 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 Gracias.